hola amigos de youtube aquí me presento a diego bo haciendo un vídeo este es mi primer vídeo si te apoyen mucho por favor aquí están mis amigos y aquí está mi skin hoy nombre mi nombre es diego general 16 aquí están mis insignia spider world cat turte no sé qué es esto y si joe y juegos y construir para 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 completar este vídeo voy a jugar un mapa de pelea que es mi favorito ah 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 si esto se escucha bajo discúlpenme Lo siento si di un pequeño corte Pero se me había cortado Otra vez no me es que sea colgado Mañana es posible si alcanzo más de 3 likes Mañana en la tarde subo un vídeo en la noche también Ok Y si quieren saber mi verdadero nombre Y cuántos años tengo Necesito tener lo mismo De likes Y se ve esto Es que no sé si abro muy fuerte Por fin Mi arma favorita es la bazooka y el imán Este juego está en línea Así que no tienen que descargarlo Ah me olvidé que no se puede poner en pantalla grande Lo siento No se puede poner En los juegos Si quieren grabar un vídeo Y hacer un canal Se tienen que descargar en fantasia Si ya me acuerdo Este vídeo va a ser corto No se puede venir al cante de los sol ¿Con cuánto? Ya dos años Dos años ¿Qué es la verdad que te presentas en televisión? Sí Para empezar ¿Qué te pareció? Te entrevista con Jesús a Zambora Fue divertida ¿Eso es muy poquete? No se puede venir aquí No se puede dar Y no se puede anunciar 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 Y mañana empiezan los Mañana voy a intentar subir un video en la tarde Lo siento, amarillo, pero... Necesita pasar por acá Me empujaron Ya se acaba este video, amigos Pero si escucho mi voz un poco baja es por mi culpa Que no hablo muy fuerte Solo tengo que gritar Lo voy a matar Lo maté Pobre Hasta aquí se terminó este video, amigos Comenten, suscribanse y den likes Chau 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 Chau